Gracias por continuar con nosotros aquí con el contenido de diálogo urgente Luisa Costa Moreta, Luis El Gallo, ex director general de desarrollo de la comunidad, presidente de la UDC, ahora está con la revolución duartiana, un movimiento que ha iniciado y con el que ha recorrido todo el mundo. Todo el territorio y ha elevado las voces en contra de propósitos, propósitos que dicen muchos que están ahí en agenda para la República Dominicana, pero en contra. ¿Cómo está usted? Buen día, a ver, que muy bien. ¿Bien? Bien, aquí con ustedes en familia, con el señor El Mundo Ledema, que lo veo. Yo le dije ahorita a Robinson que lo que bueno se puede conder bienestar. Ay, 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 ay. Fíjate que bien. Pero vamos a entrar a otra en caja. Miren, nosotros tenemos más de 15 años denunciando la situación a donde quieren llevar las potencias a este país con relación a Haití. Miren, y traigo esto que ya está agatado. Hace 15 años, Marine Le Pen, presidenta del Partido Nacionalista Francés, le digo al mundo, y te voy a pedir que ya hasta tengo la hoja rota, y le digo al mundo, léelo tú mismo, y enseñale la cara para que la conozcan y que le sirva de promoción en Francia, porque va a ser la próxima presidenta de Francia. Marine Le Pen, Marine Le Pen, decía ella en ese momento, ¿por qué las declaraciones de la presidenta del partido? Léelo primero. Ah, la cita de Marine Le Pen. La invasión territorial haitiana es organizada y programada para reemplazar a la República Dominicana. República Dominicana no tiene la capacidad para asimilarlos a todos. El resultado será un conflicto racial sin precedentes cuando los dominicanos vean su realidad. Esa es la cita. Entonces, yo veo eso de esa mujer, digo, ¿y por qué esa mujer quiere tanto a los dominicanos? Entonces, mira por qué abajo, léelo. ¿Por qué las declaraciones de la presidenta del Partido Nacionalista de Francia? Es una pregunta. Entonces, el Congreso de Haití revocó todas las concepciones mineras que estaban en poder de empresas francesas, que fueron representadas por Madame Daniel Mitterrand, quien era esposa del expresidente de Francia, François Mitterrand, para traspasarlas a las empresas mineras canadienses de capital norteamericano, representadas por Bill Clinton. Esa es la razón de esta expresión de esta mujer defendiendo los intereses mineros que tenía Francia en Haití. Ahora bien, la situación ha ido a un grado tal que Estados Unidos, Canadá y Francia son los responsables del desastre que vive ese vecino país. Y que desde la ONU, esas potencias están impulsando que los dominicanos sigamos cargando con esas desgracias que ellos han producido. ¿Dónde entramos ahora? Ahora, fíjense que el estamento que tiene el mandato constitucional para defender la soberanía nuestra son las Fuerzas Armadas Dominicanas. gloriosa, nacionalista, que empezó una campaña y han seguido desde el crédito para bajarle la moral y destruir ese estamento que es del pueblo dominicano. fíjense que lo hicieron en Haití, en Haití no hay ejército, verdad el mundo, no hay policía, no hay instituciones, no hay nada, no hay nada. Y ellos han promovido, señores, esas bandas que están en Haití son promovidas por comerciantes, empresarios haitianos y la potencia Estados Unidos. Y si no me han recuerdo, ¿ustedes no se acuerdan que un tal Philip, que vive en Miami, no es un militar, que ellos se lo llevaron para Miami y lo regresaron a Haití? Y de ahí para adelante fue que empezaron esas bandas a funcionar. Pero en Haití mataron a un presidente. ¿El mundo quién mató al presidente? Nadie sabe. Nadie sabe hoy ciertamente quién mató al presidente haitiano. Y los organismos internacionales, la irresponsable de la ONU y de la OEA, que no han querido clarificar esa situación, porque lo que ya provocaron es ese desorden. Recientemente Canadá mandó unos buques para las costas haitianas. ¿Y para qué eso? Para que los haitianos no salgan y provocar ese gran desorden, queriendo ellos cruzar la frontera. Y ustedes se imaginan, los haitianos en masa queriendo cruzar la frontera. ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿O frenan eso? ¿Y qué van a producir? ¿Una matazón? ¿Y qué van a hacer Estados Unidos? Venimos a salvar vidas junto con el gobierno de Canadá, porque ellos luchan en pareja. Bien, ¿y qué es lo de nosotros? O defender, ¿no? Entonces, la posición que ha asumido el presidente Binader, que Dios le dé larga vida y salud, para que siga defendiendo al pueblo dominicano. Le ha dicho a esos organismos de la potencia que la solución haitiana es allá, no aquí. Pero usted decía reciente, pidiendo apoyo para el presidente Luis Binader, ¿no se le está apoyando? ¿A quién? Al presidente Binader, con su posición frente a Haití. Bueno, ya nosotros, y perdónenme la inmodestia, hemos levantado un sentimiento nacionalista. Y él ha logrado, el presidente Binader, unificar al dominicano de la calle en defensa de su soberanía. Mire, para nosotros es de alegría cuando vamos a las escuelas, que los niños te piden la bandera dominicana. Una bandera que la he denunciado Femérides de Patria, que la he denunciado el Instituto Duartiano, irresponsable, coño. De que el color azul que están usando la bandera, no era azul que pidieron los trinitarios. Era azul del mimito color de la bandera haitiana. Entonces, ese sentimiento está en la calle y el pueblo está dispuesto a defender su territorio. Ahora bien, ¿qué tenemos que corregir? O la actitud de los empresarios dominicanos. Aquí dicen que hay un millón, aquí debe haber más de tres millones de haitianos. Y aquí hay dominicanos que no trabajan por el desplazamiento de la mano de obra haitiana. Primero, no damos los hoteles, el 80-20 no se cumple. Segundo, controlan la producción agrícola porque no le pagan los productores agrícolas que ya no son campesinos. No le pagan lo que tiene que ganar de un obrero con todo su derecho. Entonces, esos grandes emporios, señores, deben entender cuál es la situación y deben agradecerles porque las principales cabezas de esos emporios no son de nacimiento dominicano. Y el pueblo dominicano es que le ha dado reconocimiento afuera. Y ni eso quieren agradecerlo. El caso de Pedernales. De Pedernales están sacando tierras raras. Tierras raras. Yo me acuerdo que aquí vino Biden cuando Danilo era presidente y duró siete horas en marítima dominicana chequeando un embarque de tierras raras. Por Jai no la sacan los americanos. Por Pedernales los chinos hacen trabordo de barco chiquito a uno que está llevando tierras raras. Ahí los japoneses la sacan en saco por Puerto Plata. Y sobre todo, señores, el guaconejo. En Haití los canadienses acaban con el guaconejo. No hay en Haití, ¿verdad? Entonces han agarrado la sierra del Bauruco a sacar el guaconejo. ¿Y qué es el guaconejo? Es sencillo. Usted lo exprime y sale el aceite esencial para los cosméticos y la perfumería. Un tanque de ese aceite vale dos millones y medio de dólares. ¿Pero en qué condiciones está sacando? Entonces, espérate. Oigan bien. Aquí viven hablando del desrecarta, ¿verdad? Sacan el recurso natural de nosotros. Lo mueren en Haití y a veces en Cabral. Y lo exportan los haitianos como si fuera una exportación de los haitianos. Oye, ¿dónde está el desrecarta? ¿Dónde están esos inspectores? Otra más para los canadienses. La Barrigol, que es una compañía canadiense, pero de accionista norteamericano. Ustedes no se acuerdan que le agarraron un embarque ahí. Y cuando pesaron, tenían una tercera parte, declaraban ellos de lo que pesaba. Yo le pregunto a ustedes, comunicadores. Un lingote de doré, porque lo que dicen ellos que se mandan es doré. ¿Cuántas onzas de oro tienen y cuántas tienen de plata? ¿Y usted le puede creer a una gente que le agarran un solo embarque y hacen ese tipo de mafia, de engaño, para que ellos te digan, no, en esos lingotes iban tantas onzas de oro y tantas de plata? ¿Y aquí dónde está la fiscalía que no fue a inspeccionar esos libros de esa compañía? Luis, pero hay un tema. Pero, no, espérate. Para que se sepan por qué aquí están causando ese tipo de problema al país, con el problema haitiano. Dime, mundo. El tema es el siguiente. Todo eso que tú estás denunciando, me imagino que si tú lo sabes, lo sabe el gobierno. Yo debo de pensarlo. Sí. Entonces, si está pasando, es porque el gobierno lo está permitiendo. Porque aquí todo el mundo sabe que hace tiempo que se viola la ley de trabajo. Aquí todo el mundo sabe que hace tiempo que se deja pasar los haitianos por ahí como le da la gana. Han salido varios reportajes de que en los consulados se dan visas por pipá. Sí. Si tú sabes lo de la tira rara, si tú sabes lo del lingote, y sabes lo del mogote, ¿qué llamamos el otro? No, no, pero esa parte se publicitó. Ok, entonces, la gran pregunta es, ¿por qué el gobierno dominicano no impone su autoridad? No, pero sencillo. Porque eso es un problema de autoridad. Sencillo. Porque todos los partidos tradicionales, todos, piensan que quien pone y quita a los presidentes, es el Estado norteamericano. Ah, pero entonces... Ah, no, pero espérate. Se actúa. No, pero te estoy hablando. Está bien. Y sobre todo, aquí no hay un nivel de conciencia, ni de información que le llegue al pueblo. Tú pones el caso, tú pones el problema que tienen aquí en San Lulo Dominicano, porque las parturientas vienen a los hospitales. ¿Y quién es el que la trae? ONG que se pagan con cuatro el Estado. Ustedes sabían todos que en la frontera hay más mormones y de cuerpos de paz que guardias. Chantajeando a los guardias. Diciendo que le van a quitar la visa si no hacen lo que no quieren. Y yo le digo al país, ¿verdad? De un cuerpo de 60.000 miembros, que hayan 3 o 4.000 delincuentes, el cuerpo está bueno. Lo que pasa es que en esos otros países no denuncian sus cosas internas. Porque yo leí una vez que, de Panamá, vamos a decir eso, ¿qué es esto? Mira, esto fue la primera frontera que tiramos nosotros cuando estábamos en la DGDC, fue la frontera religiosa. Y si toda la iglesia que hizo Trujillo en la carretera internacional la reconstruimos para frenar vudú con el agravante de que, oye bien, quienes manejan la frontera son locuras jesuitas. Que yo me espanté. Esta es la de Guayajayu. Y son la iglesia más bonita esa. Ese fue el convenio que yo hice con la Fuerza Armada para que los capellanes vayan allá a dar la misa porque se negaban se negaban ellos a dar cultos religiosos dándole la oportunidad a la al vudú y a todas esas religiones extrañas que dicho sea de paso ya están metidos los musulmanes en Haití y están caminando para acá. Luis usted dijo hace un ratito de... Mira, aquí fue cuando sacamos el anticristo que vino a decir que él era más fuerte que Dios y ustedes no se imaginan cuando yo hice ese acto mira la cantidad de personas mayores que me llamaron que gracias a Dios que sacaste ese demonio de aquí porque venía de una charla y aquí no usted la va allá en Puerto Rico y coja su vaina y es para el aeropuerto que nos vamos porque aquí ya se... la gente no está cansada de discursos es de acciones. Don Luis lo que dicen las autoridades usted mencionaba la ONU hace un ratito y precisamente el canciller No, ya la ONU déjame, escúchame que te digo ustedes saben cuál es la razón por la cual Canadá emitió ese comunicado pidiéndole a sus nacionales que no vinieran al país porque aquí y respetaban todo que había un problema pero los canadienses lo que vienen a disfrutar de las playas dominicanas del este y del norte y el problema está en la frontera y en Haití diciéndole al mundo que aquí hay un problema ¿tú sabes por qué? ¿de dónde viene esa vaina? Un diputado ahí del partido Opción Democrática el de Minou fue a Canadá ese abusador coño y dijo que ¿para qué quieren un muro? Si con dos mil pesos usted es sobornos un oficial de ese front que abusador y es un congresista esos muchachos imbéciles que están metiéndose a política sin tener conocimiento de lo que está pasando que tengan cuidado que estáis respetando hasta su abuelo que era Juancito Rodríguez para venir a decir esa vaina en Canadá mira lo que produjo mira lo que produjo y no se dice nada de esa vaina ustedes están viendo el problema un legislador va a Canadá a decir que para qué el muro coño si con dos mil pesos usted funció usted soborna y perdonen que me incomode Don Luis le decía con relación a los a la a la esos abusadores a favor el mundo él es tú ahora ¿qué dice ahí? espérate UDSEP protesta ante la embajada de Canadá rechazando refugios para haitianos en República Dominicana cogió a un puerto plata invadían la tierra del pueblo dominicano y le hicieron vivienda en un campamento a los haitianos espérate para enseñártelo antes de léete esta dice aquí denuncian Canadá diligencia refugio haitiano en República Dominicana no que lo frenamos en Barahona que fue el embajador de Canadá estaba el ministro de Relaciones Anteriores haitiana y representante de la ONU para que donde estaba funcionando la zona franca de Barahona hacía un campamento ahí ¿dónde está? el extravío no está aquí y es lo que lo encuentro déjeme decirle que usted usted no se acuerda que agarraron dos pilotos franceses en Punta Cana lleno de droga sí espérate y qué pasa llega un diputado de Francia se lleva a los a los pilotos canadíes a los pilotos franceses y la justicia dominicana se va al carajo porque ellos entienden que esto es propiedad de ellos que esto es una letrida de ellos y usted lo ve en los foros internacionales acabándonos los dominicanos que somos racistas xenofóbicos y aquí y ellos mandando bailas que violaciones de justicia y de bailas y eso que hacen ellos don Luis lo que dice el país ante la ONU cae al vacío entonces no lo que tenemos que fortalecer es lo que está haciendo el presidente pero lo que se dice ante la ONU el presidente el canciller y usted le va a hacer te estoy hablando que aquí aquí los partidos creen que usted sea presidente tiene que tener la bendición norteamericana o se jodió pero señores el lunes 24 de abril y eso pasó desapercibido gracias a Fortunato que hizo una misa en la catedral para recordar ese día tú sabes cuál es el problema de ese día que cuatro días después el imperio norteamericano mancilló la soberanía del pueblo dominicano que de paso mañana le tengo un acto a los militares que cayeron ahí en el cementerio de la independencia porque hay que reconocer que salían a defender esa invasión y es bueno que sepan esa potencia que este país en el 65 no había liderazgo político ni militar ni nada y en una hora Camaño fue a la embajada norteamericana y le dijo dos vainas al embajador y dijo no me voy para el puente y de ahí se formó ese liderazgo entonces lo único que uno tiene a mí lo del reconocimiento lo único que uno tiene esta tierra donde uno vale ningún partido había hecho eso ningún partido reconocer a los militares constitucionalistas porque le tienen miedo a la embajada americana que salga uno y lo diga que salga uno y lo diga déjame buscarte donde está bien lo de la donde están los los asentamientos de ellos y es como te digo cualquiera que viene aquí lo que quiere es desacreditar aquí está ya mira a ver eso desde aquí un minuto entonces un programa autoridades las autoridades deciden investigar el caso del barrio de haitianos ilegales embajada de canadá no ofrece explicación el partido reformista social cristiano cuestiona acciones concejales yo voy yo voy con la protesta donde el embajador y le digo miren y baja miren esta vaina que es me dice yo te voy a contestar por escrito eso cogió y se fue por la noche para que nada nunca volvió tú sabes por qué aquí no hay embajadores norteamericanos porque no quieren enfrentar esa vaina de todo lo que están haciendo entonces al pueblo dominicano unifiquémonos en torno al llamado que ha hecho el presidente a Binader diciéndole al mundo que la solución de Haití es Haití no aquí si queremos tener país y es bueno que ellos recuerden también que los dominicanos en la primera invasión ahí en la branquita no tenía con qué pelear a los gritos tú sabes qué le tiraron abejas abejas y de ayer escribió el general americano que hay que tener cuidado con los dominicanos que ellos pelean como sea aquí hemos ganado batalla a pedra ahí en Asua de ahí que le viene el monte de tirapiedra que ganan ustedes me están entendiendo entonces están llevando a esto a una confrontación sí Calimán están llevando a esto a una confrontación que los que salen perjudicados son los que tienen don Luis gracias que necio Calimán que necio Calimán Calimán es una seña que vaya que me mató la inspiración pero él es mi hermano gracias gracias escúsenme el desorden de conversación pero es que uno se encojona pero tú sabes lo que es un diputado coño y a Canadá a donde ellos le dicen diga esto y lo dicen contra su país gracias a don Luis Acosta Moreta Luis El Gallo por haber estado con nosotros y con ustedes el compromiso de siempre mañana a través de Diálogo Urgente EN Televisión Diálogo Urgente 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 Diálogo Urgente